Soñé contigo, me imaginaba tu carita, el color de tus cabellos, lo que no imaginaba era que crecerías tan rápido. En realidad, yo siempre pensé que tú me necesitarías, que serías para siempre mi bebé, pero eres un hombre hijo mío. Y ahora tomas tus propias decisiones. Yo pensé que las decisiones siempre serían correctas, solo porque yo quería que lo fueran. Y no estuve ahí cuando necesitabas escuchar qué camino seguir. Bautismo de primavera 50 años soñando con el cielo 50 años soñando con el cielo Gracias.